Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar, la primera del 2024 que organiza la Fundación. En esta ocasión para presentar una nueva publicación que ha sido elaborada por la consultora ADL y editada por Fundación Naturgi, en la que se analiza de manera particular el impacto de la situación macroeconómica sobre la capacidad de inversión en redes eléctricas y en otros activos que son necesarios en este tránsito hacia una economía baja en carbono. Solo por introducir brevemente algo de contexto, recordar que la propuesta de actualización del PENIEC, que busca situar España como país líder en la transición energética, pues prevé objetivos realmente muy ambiciosos en la mayoría de los casos y que por supuesto van asociadas a inversiones muy significativas que se estiman en el orden de 294 mil millones hacia el año 2030. De estas inversiones, un 18% alrededor de 53 mil millones deberían estar destinadas a la adecuación y al desarrollo de redes eléctricas que por supuesto van a jugar un rol crucial en este proceso de cara no solo a buscar una mejora en la eficiencia energética, también a facilitar la flexibilidad, la integración de los mercados y por supuesto la seguridad de suministro. Que se materialice la ejecución de estas inversiones previstas para los próximos seis años, es un escenario realmente corto, requiere de algo de certidumbre, una certidumbre razonable, una planificación adecuada y por supuesto de que se den las condiciones adecuadas de remuneración que lo hagan posible. Y algunas de estas condiciones no podemos dejar de ver que en los últimos años han sido afectadas por indicadores macroeconómicos, la inflación se ha desbordado producto de hechos recientes como la pandemia, la invasión en Ucrania y en el ejercicio de sus políticas económicas pues hemos visto también un repunte en los tipos de interés buscando controlar esta inflación. Bueno, todos estos aspectos tienen un impacto relevante en el desarrollo de las redes eléctricas, es lo que trataremos fundamentalmente y otros temas que también les son comunes en esta jornada. Para ello tenemos un panel de primer orden porque además son protagonistas directos y actores en el día a día de esta historia y les quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Mónica, a Diego, a José María, también a Cristina y a Luis que como autor del informe nos lo presentará ahora en breve. Solamente recordarles que esta publicación está disponible para ser descargada de manera gratuita en la página web de la Fundación y lo estará también la sesión que tendremos ahora que esperamos resulte de interés. Tenemos alrededor de 500 personas conectadas, les quiero agradecer por su interés en la sesión. Recordarles que en la plataforma está habilitada la posibilidad de hacer las preguntas que consideren pertinentes y en la sala también la tendremos a través de las papeletas que distribuirá la organización. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos y realmente, repito, confío en que esta sesión les sea de interés. Muchas gracias. Luis, deseo la palabra. Muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias a la Fundación por darnos la oportunidad de realizar este análisis que pensamos que es tremendamente relevante para poder realmente alcanzar la electrificación de la economía y con ella, parcialmente, la descarbonización. Para los que ya conocéis los informes de la Fundación, normalmente siempre se intenta que, aunque haya un trabajo muy, digamos, tecnoeconómico por detrás, siempre haya una facilidad para el lector. En este caso, nuestra colaboración ha sido tremendamente compleja, por decirlo, por el tema que hay. Tiene una complejidad un tanto superior a la que en otras ocasiones hemos trabajado, sobre todo porque hemos trabajado desde un modo de discovery, ¿no? Es decir, nos plantearon el reto de ver cuál era el impacto que había producido esta situación macroeconómica sobre la electrificación y la descarbonización de la economía y el resultado ha sido, como comentaba María Eugenia, que el mayor impacto pues está tanto en las inversiones realizadas a través del RECORE como en la inversión en redes eléctricas. Es importante destacar aquí que las redes eléctricas van a ser el sistema circulatorio que va a permitir que la electrificación tenga vida. Es por ello que es una pieza clave para que realmente podamos llevar esta electrificación. ¿Qué es lo que hemos hecho para que sea accesible a todo el público? Dividir el documento en dos partes que se pueden leer de manera disociada. No hace falta leer el total del documento para hacerse una idea, sino que tenemos un documento de síntesis que resume las principales conclusiones y para los lectores que quieran realmente penetrar en todos los detalles tecnoeconómicos y estadísticos que realizamos por detrás tenemos un documento de mayor extensión que, como decimos, se puede descargar en la web y en la que ya entramos mucho más en los detalles de todo el sistema retributivo y como afecta tanto a las redes la situación actual macroeconómica como va a afectar al desarrollo de potenciales inversiones en redes pero también como pueda afectar a esa retribución de la actividad de tecnología renovable que al final estos productores de renovables son los que tienen que seguir invirtiendo en un marco estable para conseguir la descarbonización de la economía es decir, ambas cosas van a ir de la mano. En este sentido, ¿cuáles son los principales mensajes que vamos a sacar de este informe? Bueno, pues lo que vemos es que la economía, como es bien conocido por todos ha sufrido durante los cinco años lo que podríamos llamar un cisne negro tras cisne negro primero vino todo el proceso del COVID, luego vino el tema de la recuperación los problemas que hemos tenido en la cadena de suministro y luego ya pasamos a los conflictos bricos de Ucrania y la guerra de Ucrania y ahora, bueno, pues cuando parecía que todo parecía estabilizarse pues aparece también la guerra en Gaza esto que hace que dificulte mucho el poder, esta situación de incertidumbre macroeconómica y de alta volatilidad deriva en que las inversiones sean más difíciles de llevar a cabo ¿por qué? porque al final tenemos que buscar un marco estable que nos permita con el marco que tenemos regulatorio llevar inversiones que permitan hacer esa carbonización en ese sentido, el PENIEC ya nos ha avisado y la revisión actual del PENIEC ya nos ha avisado que las redes van a ser la principal palanca para realmente poder conseguir descarbonizar y electrificar la economía en este sentido, ¿qué es importante recordar? pues que si no tenemos un marco que nos permita realizar las inversiones si la gente que ha invertido en renovables no va a sacar la rentabilidad que ellos esperaban va a ser muy difícil que mandemos un mensaje al mercado para que nos dé el dinero para poder seguir desarrollando esas inversiones que nos permitan reducir nuestra huella de carbono y alcanzar los objetivos de ser NET 0 a 2050 todo retraso que tengamos hoy nos mete más presión a futuro porque al final no es solo alcanzar a 2050 el NET 0 sino llevar una senda de reducción de gases de efecto invernadero si retrasamos conseguir los objetivos a medio plazo lo que hacemos es meternos más presión para los años venideros en este sentido, por daros un poco de sensibilidad y que podamos entender por qué este periodo ha sido realmente tan distinto de los periodos anteriores si analizamos lo que ha venido pasando desde el principio del siglo vemos que hubo una época de relativamente fuerte crecimiento económico antes de la crisis financiera con una estabilidad podríamos decir económica fuerte ligado luego a la crisis de deuda que empezó a generar ese déficit público y consecuentemente después de tener la crisis de deuda tuvimos una bajada de tipos de interés esa bajada de tipos de interés que ha caracterizado el principio de la década de la anterior década vemos que llegó a su fin con la crisis de el COVID cuando tuvimos una reducción fuerte del crecimiento económico derivado del aislamiento y luego tuvimos una fase más de expansión por las políticas monetarias que intentaban volver a cebar la máquina para que se ira rodando tenemos un momento de totalmente parón de la economía y luego para volver a arrancar la economía tuvimos que hacer una política expansiva que como vimos tiene ciertas consecuencias económicas si ponemos el foco más en lo que nos interesa entender o lo que nos ha parecido que es más relevante entender que son estos últimos 10 años básicamente ¿por qué? porque es donde se ha fijado la retribución tanto de las renovables como modelos retributivos para el desarrollo de las redes eléctricas vemos que tenemos un primer periodo donde el IPC básicamente y el bono de los 10 años ha tenido una correlación y a partir de esa política de esa política de expansión económica derivada del COVID y de los fallos en la cadena de suministro por el exceso de demanda que no era posible cubrir pues tuvimos una fuerte infracción que luego fue seguida por este periodo de altos tipos de interés ¿no? ¿qué es lo que nos lleva a ver esto? que tenemos un periodo en el que se han fijado una serie de variables pensando en que la economía iba a estar estabilizada iba a tener un flujo natural estable y que iba a ir ligada a las variables macroeconómicas que fijaba el Banco Central Europeo y la estabilidad de la zona euro que se han visto totalmente desvencijadas por así decirlo han cambiado y hemos tenido un cisne negro o varios cisnes negros que nos han hecho que tengamos una externalidad que ha generado señales difusas ¿no? o por lo menos confusas para esos inversores a nivel europeo ¿qué es lo que ha pasado? pues igual que hemos visto que España ha tenido mucha más inflacción que la Unión Europea la Unión Europea ha tenido tasas de inflacción menores sin embargo el Banco Central Europeo como sube los tipos de interés es contra la inflación de la zona euro no contra la inflación solamente de España ¿no? por tanto veíamos en el gráfico anterior que en España lo que ha ocurrido es que cuando han subido los tipos de interés bueno pues habíamos tenido inflaciones muy elevadas y ahora se ha quedado incluso por debajo mientras que la Unión Europea por lo que vemos es un fenómeno de convergencia ¿no? de esa subida de tipos de interés mucho más ligada a este periodo en este sentido ¿qué es lo que ocurre? que tenemos este espacio macroeconómico que hemos visto que sobre todo afecta mucho a un aumento de costes esto es importante lo estamos viendo todos los días en las noticias que ha habido que ha habido un aumento significativamente de todos los costes de bienes de equipo tanto de como de bienes de consumo como de salarios y por otro lado lo que vemos es que los tipos de interés pues bueno también después de una fuerte inflación han subido ¿qué es lo que ocurre? que en este marco macroeconómico tenemos que alcanzar los objetivos del PENIEC los objetivos del PENIEC lo que intentan buscar es una electrificación de la economía y por tanto con esa electrificación y con la penetración también de los gases renovables pues reducir las emisiones y alcanzar los objetivos de descarbonización para ello tenemos fuertes objetivos como vemos de penetración de renovables y de electrificación de la demanda y sobre todo de que las redes sean inteligentes para que los consumidores y los generadores de algún modo puedan adaptarse a este nuevo contexto donde no solamente el almacenamiento sino el autoconsumo van a jugar un papel tremendamente relevante y por tanto esas redes no solamente tienen que crecer tienen que poder hacer llegar toda esa energía renovable que como sabemos está mucho más distribuida alrededor del territorio sino que además tienen que por así decirlo modernizarse y volverse más inteligentes para realmente poder hacer esta gestión de toda la red para que os hagáis una idea que es un tema que ya hemos anticipado todo esto lleva a que por lo menos se tengan que invertir 53.000 millones de euros en los próximos años es decir si quisiéramos alcanzar los objetivos tendríamos que estar invirtiendo más de 5.000 millones de euros al año ¿cuál es uno de los principales problemas que vemos en este punto? por lo que hemos dicho hemos sufrido un periodo de alta inflación ¿qué es lo que ocurre? que los valores que estaban fijados para retribuir muchos de los activos que tenemos que desarrollar han sufrido esa inflación tanto en mano de obra como en costes lo que se une además como hemos dicho a cuellos de botella en la cadena de suministro que nos han visto reflejados en un primer momento por por este por este modelo retributivo ¿no? ¿por qué no se ha visto fijado por este modelo retributivo? bueno pues tenemos un modelo retributivo que es bastante estable que funciona bastante bien en condiciones o funciona bien en condiciones normales que está bastante más pensado en el modelo de sistema eléctrico que históricamente hemos tenido ¿no? donde tenemos unos generadores que usan las redes de transporte y distribución para llevar la energía a estos consumidores ¿no? los el transportista como el distribuidor tienen un sistema de retribución regulada ya que son monopolios naturales es decir no hay competencia de distribuidores no tendría sentido que tuviéramos dos líneas en paralelo sino que dan acceso a terceros a todo el mundo y por eso reciben una rentabilidad fijada o asegurada y este es uno de los mayores problemas ¿no? que al igual que ha pasado con la renovable se supone que tiene que tener una rentabilidad razonable una rentabilidad regulada para alcanzar estos objetivos de seguir invirtiendo que es lo que ocurre que en este periodo como hemos visto hemos tenido dos efectos un fuerte efecto de subida de costes de los materiales con también un problema con la tasa de retribución financiera de los activos que tenemos que construir es decir cuando yo voy a tomar la decisión de inversión o cuando yo tengo que buscar la retribución que me permita a mis parkers renovables seguir operando veo que la tasa de rentabilidad que obtengo no va a ser la adecuada ¿vale? ¿por qué ocurre esto? porque la rentabilidad como está fijada es a través de lo que se conoce como la tasa WAC ¿no? que es el coste medio ponderado de capital es decir teniendo en cuenta cuál es el riesgo del país y por tanto cuál es el coste de la deuda tanto para fondos propios como para fondos externos y sobre todo cuál es el ratio de apalancamiento entre los mismos es decir qué porcentaje tengo deuda y qué porcentaje no tiene deuda pues es con lo que se fija nuestra retribución ¿vale? la retribución que estamos viendo ahora está fijada con valores de 2012 2017 si volvemos para atrás un segundo para que no se olvide valores de 2000 estos valores de 2012 a 2017 como veíamos estábamos en un entorno que era totalmente distinto a la situación que nos encontramos ahora por tanto ¿qué es lo que ocurre? que tanto las renovables como el desarrollo de redes se ven ante un reto ¿no? ante el reto de ver que la retribución financiera que están recibiendo dado el marco de tipos de interés que hay pues deja de ser dejan de ser competitivos por así decirlo en el mercado de en el mercado de deuda a esto se une como decimos que no es menor que los valores unitarios no sean en muchos casos pues suficientes tan siquiera para ser competitivos en una cadena de suministro que está bastante estresada por todo el desarrollo de las redes eléctricas para conseguir esta penetración de la electrificación y sobre todo para permitir la entrada de más renovables ¿cuál es el efecto conjunto de la inflacción con los tipos de interés que hemos visto en el periodo que se va a usar para fijar la siguiente retribución? pues es el que tenemos aquí venimos de una época en la que se estaban fijando retribuciones alrededor del 2% de tasa real de rentabilidad a un periodo en el que como hemos avanzado antes ha habido una intervención de los mercados financieros que ha llevado a que realmente haya habido una política en la que estemos diciendo que tenemos que básicamente pagar por ahorrar por así decirlo es decir la rentabilidad del bono está siendo negativa entonces básicamente el estado por así decirlo se estaría financiando a nuestra costa esto que nos lleva a pensar es que va a ser tremendamente difícil poder tomar decisiones de inversión o por lo menos va a ser una barrera para tomar estas barreras de inversión si no se toma también una intervención como se ha hecho en los mercados financieros que permita asegurar la rentabilidad razonable de los activos y que permita al sector renovable tener una rentabilidad que permita seguir invirtiendo y seguir llegando a alcanzar esa tasa de crecimiento que necesitamos elevada para la penetración de toda la fotovoltaica toda la fotovoltaica todos los ageneradores y sobre todo todas las baterías que vamos a necesitar para alcanzar la descarbonización en este sentido que vemos que hay que realizar o tenemos tres recomendaciones que son nucleares para que realmente podamos alcanzar los objetivos de descarbonización y que la sangre del sistema eléctrico siga corriendo por nuestras redes de distribución es muy importante que reconozcamos cuál es realmente esta situación de excepcionalidad por así decirlo que revisemos y actualicemos esos valores unitarios en esa línea que revisemos de manera no decimos que el modelo después de analizar el modelo no podemos decir que el modelo retributivo no sea correcto sino que necesitamos adaptarlo a este periodo excepcional a este cisne negro del mismo modo que se ha tenido que adaptar la política monetaria o la política de déficit público durante el periodo posterior al COVID es necesario que también se haga un esfuerzo similar para adaptar de manera coyuntural esta tasa retributiva y finalmente y no menor flexibilizar el límite de la inversión como hemos dicho tenemos que alcanzar 5.000 millones de inversión en redes y los límites de inversión que tenemos en base al PIB no nos van a permitir alcanzar apenas el 50% de estas inversiones con el límite actual por tanto obviamente ese límite de inversión se tiene que flexibilizar para que realmente ocurran todas las inversiones que necesitamos y alcanzar los objetivos de descarbonización y de electrificación de la economía que nos planteamos con esto dar la palabra a la mesa para poder tener el debate muchas gracias bueno buenos días a todos bienvenidos muchas gracias Luis por la presentación del informe quisiera comenzar agradeciendo también a la fundación Naturgy por haber pensado en mí para moderar este coloquio y por supuesto muchas gracias a todos por su asistencia ciertamente llevamos ya unos años hablando de cómo la situación económica afecta a este proceso de transición energética en ese sentido es natural que los cambios en los modos en los que producimos energía o la transportamos o la consumimos quede afectado por esa situación económica por esa situación macro pero también es cierto que en los últimos años hemos asistido a un contexto económico muy cambiante y que en algunos aspectos ha sido incluso si miramos históricamente muy muy singular de hecho Luis lo ha comentado brevemente si nos referimos a estos últimos seis años pues nos encontramos con un bienio inicial 18-19 con crecimiento económico del 2 del 2 y pico por ciento bajas tasas de inflación en torno al 1 y un panorama que cambia radicalmente a partir del año 20 como todos sabemos por el shock generado por la pandemia desplome de las tasas de actividad problemas para recuperar los ritmos ese efecto ese rebote que todo el mundo esperaba se vio dificultado por la por la ruptura en las cadenas de suministro y un panorama en términos de inflación muy diferencial ¿no? un año 20 que era tan atípico que de hecho generó incluso una ligera caída en el nivel de precios depende del indicador que cojamos pero un año 21 donde ya comienza un proceso inflacionario muy intenso el año terminó en torno al 3% en el IPC general y luego ya 22 y 23 recuperación de la actividad pero fenómeno inflacionario muy muy intenso como de hecho no habíamos vivido en concreto el del año 22 tendríamos que remontarnos a casi a la década de los 80 para asistir a un indicador de esa magnitud ¿no? en todo este contexto la reacción pública ha sido bueno pues la que cabe esperar ¿no? la reacción desde el punto de vista de política monetaria ha sido la tradicional la que pone cualquier libro de texto de macroeconomía en un contexto inflacionario actúa subiendo los tipos de interés es verdad que nos habíamos acostumbrado una intervención de los bancos centrales atípica si no si referenciamos también lo que dice un libro de macro pero esa atipicidad venía ya de la crisis financiera de la crisis anterior ¿no? en el cuantitativism y todo este tipo de intervenciones de provisión de liquidez y por otro lado no debemos olvidar también que la intervención pública ha rescatado algo que teníamos olvidado que era el famoso tema de la seguridad de suministro que en términos más general les hace referencia a la dependencia estratégica ¿no? el concepto de dependencia estratégica en economía no es que sea nuevo pero ciertamente yo mismo nunca lo veía en ningún artículo era algo que se suponía pero bueno no se le prestaba mucha importancia pero sin duda ahora está en el debate ¿no? en ese contexto el informe que ha presentado Luis bueno lo primero que quiero decir del informe es que recomiendo su lectura porque es un informe realmente se lo he comentado previamente muy pedagógico algunos de los aspectos que se recogen en el informe por su propia naturaleza tienen cierto cierto grado de tecnicismo pero están explicados de forma sinceramente para que todo el mundo lo entienda y creo que a la hora de transmitir ideas yo por lo menos se lo digo a mis alumnos lo primero que tienes que hacer para convencer a alguien es que te entienda y en ese sentido pongo en valor que el informe está muy muy bien redactado ¿no? en el informe de hecho se hace primero una reflexión general sobre el contexto y luego cómo afecta ese contexto macro sobre todo en términos de crecimiento de los precios a la retribución en particular de las redes ¿no? hay tres aspectos digo para ordenar porque a veces tendemos a confundir los dos uno es el límite de inversión ahora comentar algo sobre eso otro es cómo retribuimos con qué tasa retribuimos a la inversión que se efectúa que es una tasa regulada que determina la CNMC y la tercera y el tercer aspecto es cuál es el valor que le otorgamos a esos activos que entran en la retribución ¿acuerda? tiene que ver con lo que hemos comentado que lo ha comentado Luis de pasada sobre los valores unitarios por supuesto además no solamente estamos hablando de la afección de la inflación sobre las redes sino sobre todo la cadena de valor y en ese sentido afecta por supuesto a los fabricantes de bienes de equipo que se incorporan en esas redes o en otros componentes de la cadena de valor y por supuesto afecta a los generadores o puede afectar a los generadores y en ese sentido tenemos la suerte de contar en la mesa un poco con todos los palos de la baraja y además de contar con una persona que ha redactado el informe y conocemos bien el informe por tanto voy a presentar en ese orden primero a mi derecha Mónica Puente Mónica es directora de Red de Electricidad de España de Naturgy bienvenida Mónica a su derecha Guillermo Amán Guillermo es presidente de la asociación de fabricantes de bienes de equipo eléctrico bienvenido Guillermo a su derecha José María González Moya director general de APA Renovable bienvenido José María y por último Cristina Cristina Olivera que es manager en práctica de ADL y por tanto responsable o corresponsable del informe que se ha presentado muchas gracias de nuevo a todos por estar aquí y si os parece en este primer turno voy a conservar el orden de presentación que luego ya podemos variarla variarlo por tanto voy a presentar a empezar contigo Mónica en el informe como acabo de decir hay varios temas de discusión está el tema del límite está el tema de la retribución financiera lo de los valores unitarios no me quiero referir a todos ellos ahora sino que de entrada hiciese una valoración general sobre cómo ves digamos el grado de afección que está teniendo este fenómeno inflacionario en los incentivos al despliegue de redes por un lado y dado que hay estos tres elementos y por adelantar un poco también este asunto del límite el límite de inversión es un aspecto que está menos vinculado en cierto sentido el fenómeno inflacionario en el sentido de que el límite lo digo para que nos entendamos que el límite es simplemente la aplicación mecánica de un porcentaje al PIB corriente como el PIB corriente incorpora los precios ya está afectado de alguna forma pero evidentemente es un cap es un techo a lo que se puede invertir por tanto una primera impresión si te parece sobre estos dos aspectos muy bien pues muchas gracias Diego buenos días a todos y también dar las gracias a la fundación por este coloquio y me uno a la felicitación sobre el informe de ADL que creo que también es muy didáctico y refleja muy bien el efecto de la inflación en las redes a tu pregunta Diego en términos generales yo diría que mantener los niveles de inversión que estamos teniendo ahora a día de hoy en las redes de distribución o incrementarlos como establece los objetivos del PENIEC lógicamente requiere de una rentabilidad razonable para el negocio de distribución lo comentaba antes Luis y lo has comentado tú el modelo retributivo actual puede ser un modelo adecuado pero efectivamente ha estado expuesto a una situación de anomalía financiera en un periodo al ser un modelo retrospectivo que recoge los datos del periodo 18-23 donde hemos tenido como bien elegido está el título del informe un efecto de inflación mayoritariamente que en la parte de la UAC de la retribución la UAC nominal pues el impacto que tiene en la rentabilidad esperada de los fondos propios con las evoluciones que ha tenido en la tasa libre de riesgo en términos reales pues nos dan una rentabilidad negativa yo creo que esa es la reflexión el modelo puede ser adecuado pero efectivamente para seguir manteniendo los niveles de inversión o incluso incrementarlos para alcanzar los objetivos del PENIEC pues exige tener una rentabilidad razonable de un negocio regulado como bien apuntaba Luis que implica que determinadas inversiones que hacemos son inversiones obligatorias además además alcanzar los objetivos del PENIEC implica duplicar el nivel de inversión que estamos realizando a día de hoy o el que establece el 0,13% del PIB en el caso de UFD nosotros hemos invertido hasta el momento actual hasta el límite regulatorio a pesar de la dificultad sobrevenida por esa evolución de los precios tanto en materias primas inflación IPRI el sector mano de obra competencia con el sector de renovables para alcanzar los objetivos del PENIEC no solo doblar sino remarcar que las inversiones en la red de distribución son inversiones muy capilares a diferencia si hacemos el símil con lo que es una inversión en la red de transporte que podemos asimilar a una red de autopistas o autovías si hacemos el símil de carreteras las inversiones en la red de distribución son inversiones muy capilares que además tienen que conectar con el cliente final y dotar no solo de refuerzo de red sino de digitalización de conocer en tiempo real cuáles son esos flujos de energía que circulan por la red para poder vehicularla garantizar la calidad de suministro y también mantener unos niveles de tensión y frecuencia que hagan posible que se inyecte la generación renovable y que se garantice el suministro pues todas estas inversiones tienen un ciclo de vida desde que se conciben hasta que se ejecutan que en algunos casos estamos hablando de refuerzo de red y pongo ejemplos de qué tipo de inversión pues podemos estar haciendo un refuerzo de potencia en una subestación una repotenciación de una línea aérea una nueva línea aérea con todos los permisos que eso requiere estamos hablando de un proyecto de una tramitación con unos permisos de una compra de equipos de una ejecución de una legalización remarcar el factor urgencia estamos en el 24 el PNIE que establece unos objetivos que implicarían doblar el nivel de inversión hasta 2030 y si tenemos en cuenta que el ciclo de concepción desde que se hace define una actuación hasta que se ejecuta podemos estar en ese orden de magnitud año y medio dos años en las inversiones más de activo físico activo eléctrico las de digitalización son inversiones más ágiles pero estamos hablando de un factor que puede hacer que en este año y el año que viene hasta que tengamos visibilidad de esa rentabilidad razonable y atractiva para el sector que perdamos estos dos años de reacción porque yo creo que los que estamos aquí en esta mesa somos conscientes de que pisar el acelerador pues requiere movilizar una serie de agentes en la cadena de valor de aprovisionamiento de maderas primas de inversiones líneas de fabricación que me imagino que luego Guillermo lo comentará y lo mismo la mano de obra del sector es una mano de obra muy especializada que compite además con el sector lógicamente de generación renovable y que no es tan flexible como de un día para otro decidir acelerar y alcanzar esos niveles de inversión y si quieres el tema de valores unitarios lo dejamos para después porque no quiero copar las intervenciones muchísimas gracias y luego comentamos el tema de valores que hay que también explicarlo con un poco de detalle Guillermo voy contigo entonces la verdad es que la industria se está convirtiendo un poco en protagonista de el proceso de transición energética podemos referirnos simplemente a lo que ha pasado en las últimas semanas ya se ha llegado a un preacuerdo o a un acuerdo provisional perdón entre el consejo y el parlamento europeo para la net zero industry act por otro lado la comisión europea acaba de presentar también una propuesta bueno ya se verá porque eso habrá que discutirlo en el futuro en el próximo mandato pero una propuesta de objetivos de descarbonización ya a más largo plazo a 2040 y en esa propuesta obviamente la industria es clave en ese proceso de avance en la descarbonización en ese sentido me preguntaba un poco a cómo estáis viendo ahora mismo el contexto el contexto actual cómo os está afectando si considera que hay incertidumbres por ejemplo para el dimensionamiento de vuestras plantas y cuáles son las expectativas que estáis manejando ahora mismo desde la asociación sobre todas estas cuestiones bueno gracias por la pregunta vamos a ver vamos a partir de la base de que Europa en general y España en particular tenemos un sector de fabricantes de bienes de equipo eléctrico potente con tecnologías de vanguardia y con capacidades de fabricación importantes o sea el sector es potente y en España en concreto en España en particular el sector es muy potente y es un sector netamente exportador evidentemente estamos sometidos como todos a los avatares de lo que está sucediendo en los últimos años porque ya solo falta que venga una nave espacial o sea desde 2020 es que hemos ido una tras otra de sobresalto en sobresalto el sector se ha adaptado bastante bien a toda la problemática que ha habido con las materias primas primero con la crisis de somnistro después con las subidas extraordinarias de precio los problemas que ha habido con el transporte durante la pospandemia y ahora con la guerra que tenemos en Yemen y nos estamos adaptando el sector se adapta razonablemente bien a todos estos avatares evidentemente esta hiperinflación que estamos teniendo y digo hiperinflación porque no estamos acostumbrados ni mucho menos a estos niveles pues está haciendo que los precios suban y está haciendo que tengamos que negociar con todos nuestros grandes clientes cuando tenemos contratos a largo plazo que tengamos que negociar fórmulas de revisión de precios en concreto desde la asociación estamos haciendo un esfuerzo importante por tener monitorizados unos índices del precio del costo de las materias primas con objeto de poderlos aplicar en esas fórmulas de revisión de precios pero en general el mercado se ha comportado bien y los grandes clientes pues han entendido la situación y bueno pues hemos colaborado de forma muy activa bien para mi la mayor incertidumbre es el aspecto regulatorio como bien ha dicho Mónica vamos a ver es que lloremos juntos pero es que esto es un negocio regulado y es un monopolio natural entonces bueno pues no nos queda otro remedio que tener las reglas del juego que permita que esa red se pueda desarrollar adecuadamente y que lógicamente se retribuya adecuadamente esa inversión y creo que el problema que tenemos en España fundamentalmente es ese cuando yo miro a otros países de la Unión Europea me dan envidia y no tengo una cuando mira al Reino Unido o sea me da envidia el que tengan un sistema un sistema retributivo claro con unas reglas de juego clarísimas con una visibilidad de las inversiones que se van a hacer a futuro excepcionales y que permite a las distribuidoras y a las empresas de transporte de electricidad pues hacer planificaciones a largo plazo de sus inversiones en la seguridad de que van a recibir la retribución adecuada a esas inversiones yo no voy a entrar en cuál es la tasa de retribución porque no es mi negocio pero tiene que ser adecuada y evidentemente una retribución adecuada tiene que estar modulada en función de cuáles son las circunstancias de los mercados financieros cuando los tipos de interés están al 0,5% no es lo mismo que cuando están al 4% a mí en mi cuenta del banco hace 3 años no me daban nada ahora te retribuyen en la cuenta ¿por qué? porque los tipos de interés están más altos entonces es lógico que la retribución de las inversiones se adecue a cuál es la situación eso en cuanto al techo de gasto por supuesto para mí no tiene ningún sentido que en el PENIEC diga 50 y tantos mil millones de aquí al año 2030 y haces las cuentas con el 0,13% del PIB de aquí a 2030 y dices ni la mitad no me salen las cuentas y este es un tema que nos dos desde ACBEL lo hemos llevado al ministerio y estamos hablando del ministerio con este tema y yo creo que realmente va a haber una reacción porque esta reacción ya se ha dado en Europa hasta hace bien poco cuando en Bruselas hablábamos de todas estas necesidades que teníamos de refuerzo de red y de digitalización de la red la respuesta que recibíamos sistemáticamente era no flexibilidad gestión de la demanda hay que utilizar de forma más eficiente la red y hay que ser más eficiente en todo el sistema en sí ahora ya desde septiembre pasado la Comisión Europea empezaba a hablar de un Great Action Plan de un plan de acción para la red y en el que se contempla la necesidad de tener que invertir no solamente en digitalización de la red que es fundamental sino también en refuerzo de la red más descarbonización significa electrificación y electrificación significa más consumo más consumo es más potencia instalada y más consumo es más energía que tienes que dar por la red y el mismo cable no puede hacer mucho más porque tiene un límite técnico el refuerzo de la red es fundamental José María quería formular digamos una doble reflexión una más general y una más concreta la más general es que bueno decir que la renovable eso es usuario privilegiado de las redes es una obviedad es decir si no no hay despliegue renovable porque además la red digamos la topología de la red estaba pensada como es lógico para un esquema de generación más centralizado con grandes plantas térmicas o del tipo que sea ciclos nucleares lo que fuera y la renovable está más dispersa geográficamente por su propia naturaleza por tanto eso es obvio que estaréis pendientes de ese asunto quería que me hicieras primero una reflexión sobre esa más genérica pero luego una más particular sobre el efecto de la inflación porque en el caso de la renovable ha tenido un impacto bueno la inflación y el crecimiento de costes en el éxito o no éxito de algunos procesos de subasta que no ha sido solo en España ha sido general todos recordamos en Reino Unido y en otros países también como supongo que en algún momento el ministerio querrá retomar este asunto del calendario de subasta y volver a retomar alguna subasta no sé cómo estáis viendo eso cómo os preocupa si se integra correctamente en las reglas de la subasta en los números que bueno por decirlo en el precio de reserva pero sin necesidad de entrar en detalle en las reglas en las que simplemente la subasta esta cuestión o no bien buenos días Diego buenos días a todos y bueno antes de nada quería agradecer a la fundación que nos haya invitado para dar nuestra opinión y nuestra visión un poco sobre lo que nos ha contado ADL sobre la inflación y bueno a ver en línea lo que comentabas las renovables pues evidentemente son usuarias de las redes y de cara al futuro serán prácticamente las únicas que van a usar las redes porque iremos hacia un sistema evidentemente cada vez más renovable y es ahí donde sí que yo escucho con preocupación pues lo que nos contaba Mónica lo que nos contaba Luis preocupación ¿por qué? porque a ver sería el colmo que no alcanzáramos los objetivos en materia renovable y en materia de energía porque fallemos en un desarrollo como puede ser el desarrollo de redes evidentemente el que hay que hacer un uso más eficiente y digamos y utilizarlas con más inteligencia de lo que hemos hecho hasta el momento sin duda lo que pasa que sí que vemos es que hay necesidad de desarrollo de redes por ejemplo a ver dabais el dato de esos 50.000 millones que prevé el PENIEX si vamos por la mitad o por debajo de la mitad pues oye pues dan ganas de echarse a temblar porque la decisión de inversión en redes entiendo que es como en renovables no es inmediata tardas unos años en ponerlas en marcha eso nos preocupa claro yéndolo al sector renovable fíjate que nos pasa algo parecido en el desarrollo del PENIEX el PENIEX prevé no voy a hablar en volumen de inversión pero se puede hacer la analogía pero el PENIEX prevé más o menos de aquí al 2030 una entrada un volumen renovable más o menos algo superior a 11.000 megavatios al año y en los dos últimos años sobre todo bueno de tanto 23 que acabamos de cerrar como 22 pues no hemos llegado a 8.000 y tenemos que llegar a 11.000 y es ahí donde nos lastra el desarrollo de redes sí que hemos visto como muchas instalaciones renovables se han visto digamos paralizadas o retrasadas por esos desarrollos y eso es lo que evidentemente pues tendrá que cambiar yo no me voy a meter a defender la tasa de retribución evidentemente tendrá que ser ellos y bueno yo creo que la buena noticia sí que está al menos en que estamos ahora en un proceso de revisión de la planificación vigente veremos a ver cómo queda yo creo que ahí es me ha salido un pareja urgente en esa planificación vigente es urgente revisar esos desarrollos concretos en las redes tanto en la red de distribución como la red de transporte y lo que es son necesidades a corto plazo que hay muchas y luego la buena noticia también que hemos abierto ese periodo de planificación al año 2030 cosa que es oye algo novedoso por fin tenemos unos objetivos por así decirlo políticos y unos objetivos técnicos que vamos a trabajar en esa nueva planificación a ver si entre todos nos ponemos de acuerdo y eso en cuanto a redes evidentemente nos preocupa y mucho al igual que las redes nos preocupa la demanda hay poca actividad y poca política activa en materia de redes veremos a ver si se libera este año pero también nos pasa algo parecido con la demanda nos preocupa o sea las redes las necesitamos para ofrecer esa energía a la demanda y somos las renovables como productores los que vendemos electricidad nos interesa que crezca la demanda veremos a ver y luego por comentario lo que decías efectos de la inflación evidentemente en el sector renovable lo hemos vivido y lo estamos viviendo y lo vamos a vivir más creo hemos visto como estos dos últimos años han incrementado los precios notablemente esto se ha traducido digamos en esos contratos PPA que está firmando pues la gran parte por no decir la mayoría del sector para las empresas privadas ha traducido un alza de precios algo que no ha ocurrido con el sistema de subastas nacional o digamos el sistema de protección regulatoria que deberíamos tener en España vía esas subastas fíjate comentar lo de las subastas recordar que la última subasta que se hizo en España fue en el año en noviembre del 22 o sea ya vamos a ver si pasan dos años en ese noviembre del 22 se subastaron 3.300 megavatios y se adjudicaron 45 algunos lo titlaron de éxito yo creo que evidentemente no es un éxito el éxito de las subastas fíjate que no se mide ni ahí yo creo que el éxito de las subastas se mide cuando hay que construir esas instalaciones pero si no se ha adjudicado no se va a construir pero en todo caso fíjate ahí fue un efecto muy claro de la inflación ahí veíamos como los productores y promotores renovables fuimos a esa subasta porque hubo hubo vamos hubo bastante competencia digamos cerca del doble de la potencia que estaba previsto adjudicar acudió a esa subasta sin embargo no se adjudicó prácticamente nada porque la expectativa de precio que tenía el ministerio con la expectativa de precio que teníamos las empresas estaba muy lejos y sobre todo fruto de la inflación semanas antes de la subasta en España se había adjudicado una subasta de eólica creo recordar que fue en Italia a cerca de 80 euros el megavatio hora en España pues por los cálculos y por lo que se adjudicó la expectativa de precio estaba en torno a los 40 y algo 45-46 euros evidentemente quedó desierta y eso fue un fiel reflejo de la inflación inflación y además inflación y luego el mercado global en el que estamos las empresas vendemos energía allá donde hace falta y también van a buscar la mayor rentabilidad de sus activos en ese caso probablemente las subastas europeas estaban mejor diseñadas y las españolas carecieron de suficiente interés pero bueno en todo caso veremos a ver sí que tenemos esperanzas de que siga habiendo subasta vamos a ver el reglamento europeo en materia de mercado cómo fija este tema de las subastas los CFDs etcétera etcétera España digamos que ya cuento con ese mecanismo y tendremos que tener en cuenta la inflación la verdad en estas próximas subastas porque como digo fíjate hablando de inflación tenemos encima de la mesa el mecanismo europeo del carbon tax del carbono en frontera eso nos va a incidir de forma directa sobre la inflación todos los productos que traigamos de fuera llevarán un sobrecoste que tendremos que ver si Europa lo asume o no en línea con lo que comentabais antes me han pasado ya una pregunta del público que justamente me la acabas de contestar que era justamente esta idea de si consideras que en el diseño de los CFDs famosos de alguna forma tiene que recogerse algún tema de no sé si llamar la indexación o revisión de precio en función de la inflación pero creo que me la acabas de contestar claramente de decir apuestas que sí bueno yo un comentario sobre los CFDs en España siempre somos muy proclives a inventar cosas nuevas o sea es decir las subastas de renovables se han hecho en todas partes del mundo sin embargo en España las retorcimos un poquito en el sentido de que los periodos de plazo de entrega de energía la amortización anticipada revisión de precios que no estaba contemplado etcétera etcétera hace que fuera todo muy complejo en eso yo creo que hay que cambiar el mecanismo de subasta la base no es un buen modelo el que teníamos pero por ejemplo creemos en nuestra opinión que no conocer el precio de reserva o la expectativa de precio que tiene el ministerio es un error porque no creo que le vaya a quitar presión competitiva a la subasta o sea no podemos estar con a ciegas decir que el precio es secreto y ver que luego resulta que la subasta no se cubre debería haber otros mecanismos en el que asegure que la subasta vaya adelante cuando haya la suficiente presión competitiva que ya lo incluye pero aparte luego hacer secreto y lo de la revisión de precios etcétera etcétera yo creo que sin duda debería llevarlo me he adelantado a la pregunta al público pero es que me lo has puesto ya Cristina voy contigo ya bueno ya me he referido al informe como coautora también te felicito y me gustaría revisar un aspecto que quizás técnicamente es la parte tal vez un poco más compleja porque tiene que ver con la formulita que nos ha puesto antes Luis sobre cómo se determina el famoso WAC el coste medio ponderado del capital pero ahí hay un argumento básico en el informe que es la necesidad de considerar la inflación en la tasa libre de riesgo que es por entendernos en esa formulita hay aspectos que son en cierto sentido bastante mecánicos porque una virtud también de la metodología del WAC que es muy replicable cualquiera puede coger ahora mismo los datos son datos públicos y calcular de hecho lo habéis hecho calcular cuál sería sobre la base de esa información cuál sería el WAC y luego en su caso la tasa de retribución obtenida a partir de esa aplicación mecánica de esa metodología pero vosotros decís bueno aceptamos o aceptamos me refiero nos parece bien la metodología en términos generales es decir no ponemos en cuestión la metodología pero de alguna forma crees que hay mecanismos de flexibilidad para tener en cuenta una circunstancia un tanto extraordinario que es esta de la inflación sobre todo en la tasa de riesgo entonces me gustaría un poco si pudieses explicar un poco más y otros países u otros contextos en los que esto ha sido así en el que haya habido alguna se haya contemplado una retribución real no nominal porque al fin y al cabo es nominal o corriente la retribución en España si nos pudieras explicar un poco más en detalle sí muchas gracias Diego y sobre todo a la fundación Naturgy por poder participar o sea al final nosotros lo que proponemos en el informe como bien ha comentado Mónica o Luis y al final has dicho tú nosotros nos proponemos un cambio de metodología la metodología al final es correcta una metodología UAC se utiliza en muchos países al final siempre han existido metodologías en las que fijas unos parámetros durante un periodo de tiempo y se aplican con posterioridad o sea que al final esto hay que verlo como que establece certeza y garantía de lo que viene siendo el inversor es más la UAC hasta la fecha quitando esta situación en la que nos vemos envueltos ha proporcionado esa estabilidad a lo que viene siendo a la actividad de distribución igual a las otras que aplica como el recore justamente es cierto que aunque proporciona estabilidad y es lo que comentábamos nosotros en el informe sobre toda la afectación de los parámetros hay que asegurarse de que los parámetros con los que se calcula que proporcionan esas certezas adecuadas y que efectivamente pues son continuistas con lo que ya veníamos o sea la UAC por tener la idea actualmente se aplica desde el periodo de 2020 hasta el 2025 se calcula con datos de 2012 hasta el 2017 incluido para el próximo periodo estaremos hablando de un ámbito que abarca desde el 2026 hasta el 2031 con un año de cálculo que es desde 2018 hasta el 20 y por eso la importancia de que durante ese periodo los datos sean correctos justamente la tasa de prima de riesgo es uno de los principales parámetros que afectan a la UAC por eso el punto clave y en el punto en el que más ponemos el enfoque en el informe es la tasa libre de riesgo con eso pues bueno al final es un poco lo que ha comentado Mónica tú como me contabais al principio al final durante estos últimos años nos hemos encontrado desde una situación en la que se ha visto caracterizada por un alto tipo de interés una inflación al final el IPC ha alcanzado valores de un 10% el IPRI ha alcanzado valores de un 40% esto ha hecho que tanto Estados Unidos como digamos Europa hayan tenido que intervenir para corregir esta situación y bueno al final lo que comentábamos ha traducido en que el bono real del Estado pues es negativo no menos 1,47 que es lo que veíamos antes en la gráfica entonces justamente nosotros hasta este punto lo que vemos es que no tiene sentido que el inversor y que se le aplica al inversor unos valores negativos cuando históricamente el bono real del Estado pues ha sido de 2 pues al final nosotros lo que proponemos es justamente en el informe que en el informe pues se ve es una corrección de esos valores para alcanzar unos valores más normales o sea nosotros en el informe y efectivamente replicable lo hemos replicado con los valores que están actualmente la tasa la tasa la tasa de retribución financiera lo que viene siendo la UAP para el siguiente periodo retributivo para la actividad de distribución sería de un 5,05 incluso menos dependiendo de la meta que se considere de acuerdo con la CNMC que podría ser de un 4,95 entonces este valor consideramos que tampoco estaría incentivando esa inversión al final un cambio o un reconocimiento de un valor más adecuado en la tasa de riesgo en ese bono real del estado permitiría incrementar la UAC hasta 200 puntos básicos que estaríamos hablando de un 7 que es algo que veníamos viendo más en el pasado en el informe efectivamente nosotros analizamos diferentes UAC hay al final la UAC o la TRF o sea al final siguen diferentes metodologías en España es la UAC en muchos países de Europa es la UAC en otros casos pues este APM reconocimiento de un coste de deuda la metodología insisto en que es correcta en los países latinoamericanos efectivamente se consideran UACs reales son UACs más altas pero son UACs reales también hay que reconocer que en países como Panamá bueno Panamá quizás es el que menos pero Colombia al final son Colombia y todos los países latinoamericanos tienen mucho riesgo entonces las UACs son más altas en Europa hay casos en los que se dan UACs más altas también Grecia tiene UACs más altas Alemania también lo que pasa es que Alemania es una APM no se aplica igual a todo entonces al final el efecto incluso es más bajo y en Grecia pues bueno tiene más riesgo entonces hay que tener en cuenta que la UAC de España es buena porque siempre ha proporcionado esa estabilidad el punto a partir de ahora está en cómo se va a calcular y qué parámetros se utilizan en ese cálculo que es lo que realmente puede incentivar las inversiones de aquí a los próximos años por lo tanto lo que plantea es mirar la tasa libre de riesgo real compararla con la que era normal o lo que había sucedido en el periodo anterior y digamos trasladar esa diferencia ese diferencial al cálculo de la retribución de los capitales propios y luego la UAC y por tanto a la tasa de retribución financiera Al final lo que no debería lo que no se debería tener es una UAC que no incentiva la inversión o sea actualmente hablamos de un 5 un 4,95 frente a un interés del Estado que está 4,5 o sea hay que revisar bien los parámetros con los que se va a calcular para que dé señales buenas de inversión y justamente pues realmente es lo que se ha reconocido la vez anterior al final la tasa libre de riesgo fue un 2 históricamente también más o menos ha sido un 2 el bono real del Estado vamos Mónica vuelvo contigo con este tema de la bueno de la UAC también si quieres comentar cualquier elemento ahí pero el tercer elemento digo por a mí me gusta mucho partir la discusión porque si no al final es un poco lío tenemos el límite tenemos la UAC y tenemos esto de los valores unitarios que cualquier persona en el público dirá o bueno en el público puede ser que sí o no depende qué grado de cómo estás involucrado en esto pero al final de lo que estamos hablando es de unos valores de referencia que bueno depende de la actividad regulada están en una orden o han sido elaborados por la CNMC una orden ministerial me refiero porque ya tienen unos años y esos valores de referencia también el impacto en la retribución depende de cada actividad regulada no es muy homogénea no es lo mismo la distribución que el transporte en electricidad no es lo mismo el gas es decir cada actividad tiene su particularidad pero en el caso de la distribución tengo aquí una duda para que me la solvente si puede ser y es que si uno mira la metodología en principio la metodología actual de retribución a la red de distribución se basan en los valores reales auditados como principio general digo en las inversiones actuales es decir por tanto bueno si se basa en el valor real auditado pues no me importa el valor de referencia no me afecta sin embargo es verdad que la pega digamos o el añadido es que a mitad de periodo y al final de periodo regulatorio es decir a los 3 años y a los 6 años se va a hacer una revisión frente a ese valor de referencia aquí tengo dos dudas primero si estáis preocupados que me imagino que sí por esta cuestión y cómo puede afectar y cómo se puede saber el grado de afección porque aquí un problema que se ha dicho aquí es el timing ¿no? es decir el timing es un poco complejo porque ahora mismo se está hablando de la revocución del 20 que afecta a la inversión del 18 y por tanto vamos con bastante retraso por distintas razones que no vienen al caso pero se va con bastante retraso entonces no sé ¿cómo veis eso? porque la inversión que se está haciendo ahora en realidad la que ya se hace en el año 24 para que entendernos será la que vendrá afectada por el nuevo WAC entonces bueno toda esta cuestión si me la podías aclarar ¿no? Sí Diego pues a ver trato de explicarlo también como bien dices separando el actual periodo o el que acabamos de cerrar el periodo 2025 que llega hasta las inversiones 23 de lo que es el nuevo periodo regulatorio 26-31 que empieza con las inversiones 24 el anterior el segundo periodo regulatorio que hemos cerrado 2023 los valores unitarios es una herramienta correcta y buena para que las empresas distribuidoras como bien decía Luis somos monopolio natural seamos competitivas ¿y para qué se establecieron? pues se establecieron como una herramienta bonus malus para que las empresas de sector una vez que hemos realizado nuestras inversiones como bien dices al finalizar el semiperiodo cada tres años se hace una revisión de nuestros costes reales auditados versus los costes de referencia son unos costes de referencia que aplican a una serie de unidades físicas de unas actuaciones que hacemos en el activo eléctrico por entenderlo de una manera más clara hay otras inversiones en digitalización cuya comparación con costes estándares es más compleja hay evoluciones tecnológicas innovaciones que no están sujetos a esa revisión pero lo que es la inversión tradicional en el activo eléctrico se compara al finalizar cada semiperiodo cada tres años con esos costes de referencia de forma que las empresas tenemos conceptualmente ese bonus malus es decir si hemos sido muy competitivos estaríamos por debajo de los costes de referencia si tú consigues estar por debajo pues tienes unos márgenes de más 5% menos 5% donde a partir de ahí podrías conseguir una mayor retribución con respecto a tus costes unitarios ¿qué ocurre? que por la realidad la realidad de cómo se han comportado los precios y hablo del periodo que acabamos de cerrar 20-25 donde están sujetos a todo lo que hemos hablado de evolución de materias primas que además de la subida y Guillermo lo decía de cobre, níquel, acero, aluminio que tenemos subidas sobre todo en el periodo 20-23 que yo creo que ha sido los años de mayor afección del 20% del 30% del 40% y además lo comenta Adela en su informe con la devaluación del euro respecto al dólar con lo cual lógicamente empeora nuestro poder adquisitivo esa afección de materias primas hace que lo que hemos estado comprando y como decías Diego y también comentaba Guillermo nosotros no tenemos capacidad de reacción de parar y decir no señores vamos a esperar no hacemos inversión en redes porque no me están saliendo los números de costes unitarios el sector lo que hace es avanzar esperar que vía la tasa de retribución consigamos una rentabilidad razonable pero la realidad es que a finalizar el 23% si comparamos estos costes de referencia con los costes reales pues el sector podemos tener un problema si el regulador en este caso la CNMC hace una revisión como está establecido en la circular entonces primer punto relevante los costes unitarios se establecieron en un benchmark en 2011 se aplicaron por primera vez en 2015 no han sufrido ningún tipo de actualización hasta la fecha y por tanto lo que reclamamos como sector es que el regulador de una señal de que no se aplique esa revisión porque efectivamente en el periodo que ya hemos pasado podemos tener un problema de reconocimiento de inversiones que me atrevería a decir que hace que la rentabilidad sea todavía peor porque tú aplicas una tasa de rentabilidad financiera a un WAC sobre un volumen de inversión 100% y calculas la TRF del periodo que acabamos de terminar ha sido 558% tú estimas que esa es la rentabilidad razonable sobre el volumen 100% de inversión si te aplican una revisión de valores unitarios sobre lo que has hecho lo que te están aplicando es un 558% sobre el 90% de la inversión que has hecho con lo cual la rentabilidad no es 558% es mucho menos entonces eso por separar el impacto con respecto a lo que hemos hecho hasta ahora en el nuevo periodo retributivo 2631% que afecta desde las inversiones 24% porque está establecido con un criterio N más 2% nuestra demanda evidentemente es que se revisen los costes unitarios parece que sí el regulador está dispuesto a hacer esa revisión pero tiene que ser una revisión que actualice todo el efecto que hemos tenido y ya no solo de incremento en materias primas lo comentaba Guillermo con el tema de la nave espacial es que hemos tenido la guerra de Ucrania hemos tenido la crisis de los chips el impacto de la inflación y el IPRI que también afecta lógicamente en la compra del producto final que está afectado por ambos temas entonces lo que solicitamos es que primero se dé una señal de que el periodo regulatorio que acabamos de cerrar pues se haga una exención y se tenga en cuenta la anomalía que ha habido desde el punto de vista macroeconómico y que el nuevo periodo retributivo contemple unos costes adecuados y perfecto que tengan señales de comportamiento buenos malos y lo que queremos es ser competitivos lo que queremos es con el mismo volumen de inversión de límite de inversión hacer más inversión es decir que no se trata de que los valores unitarios sean altos se trata de que sean acordes a la realidad que está viviendo el sector y que efectivamente nos pongan unos valores que nos obliguen a todos a la cadena de valor a hacer exigentes a nosotros a comprar con competencia al fabricante a escalar de manera industrial con unos costes que hagan viables económicamente el resultado final y que todo ello redunde en que al final el consumidor final que también yo creo que es un tema que no ha salido hasta ahora y es lógicamente la tarifa tiene una serie de componentes de todo lo que estamos hablando aquí es de los costes de la distribución es evidente que si estamos hablando de revisar costes unitarios es evidente que si estamos hablando de doblar el límite de inversión y estamos hablando de tener una rentabilidad razonable eso puede suponer incrementar los costes de distribución pero es que el PNIE que establece que para integrar las renovables como decía José María para que el cliente final pueda tener esos retornos de genero mi propia energía la inyecto a la red tengo un retorno tengo eficiencia energética pero por otro lado la economía hay una electrificación de la demanda porque vamos a modelos donde la energía con la generación renovable va a bajar el precio medio de la energía final pues en esa suma que no tiene por qué incrementarse total lo que es la parte de coste de las redes es que no hay más remedio que incrementar entonces yo creo que también es la dificultad déjame decir en un entorno en el que al final lógicamente el regulador pues tiene un impacto tiene una misión en que los costes totales para el cliente final no se incrementen pero en el PENIEC sí que se establece una ambición de que los precios de la energía bajen y por tanto sí que hay espacio o a nuestro entender hay espacio para que se reconozcan unas retribuciones adecuadas a la inversión de la distribución de electricidad y si me permites vamos a ver estoy de acuerdo contigo costes unitarios sí pero realistas y en ese realismo también hay que tener en cuenta un factor más y es la evolución tecnológica y la evolución tecnológica viene fundamentalmente por dos motivos o por normativa por reglamentación que nos viene de Bruselas que en general lo que hace es encarecer conceptualmente el producto o por necesidad de evolución tecnológica porque todo este sistema basado en renovables lo decía esto ahora el autoconsumo que está inyectando la red supone un impacto sobre los equipos que están en la red y ese impacto y pongo un ejemplo un transformador un transformador es una máquina tonta pero esa máquina tonta en un entorno con gran penetración de generación distribuida que está inyectando la red no puede ser tan tonta tiene que ser más inteligente porque si no desestabiliza el sistema entonces costos unitarios sí pero realistas y considerando también la evolución necesaria evolución tecnológica ahí se me permite reitero el problema de visibilizar el grado actualmente el grado de adecuación de los valores unitarios porque es verdad que con este con este decalaje temporal es muy difícil ahora mismo saber sobre todo para el segundo periodo semiperiodo regulatorio cuál es el impacto real o esa falta o no falta de adecuación de los valores unitarios afortunadamente la CNMC ahora en verdad por ponerlo en comparación con cuando se elaboraron que bueno estuve por allí ahora mismo dispone de mucha mayor información también y eso dispone de sistemas regulatorios de costes de informativo el IRC el sistema de información regulatorio de costes es mucho más potente actual afortunadamente en comparación con lo que era hace 10 años y eso también es una ventaja pero es introducido un aspecto que me voy a preguntar también a Cristina si te parece que es esta idea claro es verdad que cualquier elemento que afecte al límite que afecta a la tasa o que afecte al cambio de los valores unitarios digamos pues el regulador va a ser un número y ese número va a ser mayor así de fácil de decir oye pues mira la retribución anual en vez de ser 7 mil millones digo entre transporte y distribución va a pasar a ser 8 mil 8 mil 500 9 mil el número que sea claro eso digamos hay que convencer al regulador y hay que convencer también al consumidor porque claro hay que decirle al consumidor que esta es la realidad de los números no sé Cristina cómo lo ves porque no sé yo si esos dos elementos van a ser sencillos tanto convencer a uno como hacer pedagogía al consumidor también o sea al final al final la retribución tanto de transporte como distribución si hablamos de peajes y afecta a los peajes la respuesta es que sí al final los peajes es un mero recaudatorio de la retribución de que viene siendo de transporte y distribución el tema es que cuando hablamos de transición energética y cuando hablamos de querer meter todos estos objetivos de renovables por el PENIEC y cumplir al final todos los objetivos que llevan a la descarbonización al final es algo que es necesario y en este aspecto no tenemos que hablar de peajes tenemos que hablar del cómputo general de la factura que es lo que al final le afecta al consumidor al final el consumidor llega a final de mes ve una factura eléctrica que se compone de varios componentes y es lo que ellos ven al final la factura no está cuando hablamos de peajes hay que hablar de peajes hay que hablar de cargos y hay que también hablar de lo que viene siendo el precio de suministro los peajes sí es la recaudación de lo que viene siendo la retribución de transporte y distribución es cierto que bueno siempre hay mecanismos por ejemplo en la última propuesta de peajes del 24 los peajes han bajado un 1,1 mientras que la retribución de distribución ha subido un 4,4 es cierto que la de transporte ha bajado pero bueno al final se han impactado una serie de desvíos que se piensan también impactar en los años siguientes para que no suban tanto con respecto a los cargos los cargos al final hay que entenderlos como que es otro concepto regulado que lo que viene a recoger es el déficit de tarifa los costes de los extrapeninsulares y las primas a las renovables a futuro se espera que bajen lógico porque al final se establecieron hace tiempo ya han bajado en las últimas las últimas propuestas es cierto en la última están congelados pero al final es algo que también impacta y que se espera que vaya bajando y luego el otro componente principal que es el precio del suministro eléctrico si conseguimos integrar como se propone el PENIE que las diferentes estrategias todos estos objetivos de renovables al final el precio del suministro bajará que es lo que más ven los consumidores y bajando ese precio de suministro aunque realmente los peajes llegarán a subir un poco al final el efecto que siente el consumidor es neutro o incluso positivo para él o sea se espera incluso que si todo va bien al final tenga un efecto positivo en su factura y vea que baje entonces cuando se habla de todo esto que hay bastante yo creo desconocimiento a nivel sectorial porque también se da una imagen equivocada de lo que es la retribución de lo que viene siendo transporte y distribución siempre hay que hablar del cómputo general que es la factura eléctrica que ve el consumidor al final y hay que tener en cuenta que no solo son peajes que más cosas entonces al final el hecho de este informe y bueno al final de lo que viene siendo la retribución de transporte y distribución es desarrollar la infraestructura que es necesaria para todo el desarrollo del país si queremos integrar todos esos renovables el PENIE como bien haya dicho Mónica y se ha dicho con anterioridad aquí al final establece 294 millones para invertir en demanda y en generación de los cuales 53 millones son en redes 44 de inversión privada como estamos actualmente lo mismo no llegamos y si no se llega pues es muy difícil que al final ni baje el precio eléctrico ni se consiga la descarbonización que se tiene prevista gracias Cristina has comentado la factura en la factura has comentado los peajes los cargos también has citado y hay un componente de los cargos de nuevo que es la retribución regulada renovable el famoso recore no solo renovable eólica fotovoltaica también con generación biomasa etcétera recordemos que ahí también hay un WAC hay una lo que pasa es que corrigeme José María no tiene como hubo ahí la situación es un poco peculiar porque se posibilitó que las empresas aceptaran un WAC durante un periodo largo de tiempo hasta el 2031 y por tanto no entiendo que eso aunque yo no conozco esa información no sé si tú tienes el dato qué porcentaje de empresas realmente se encuentran en situación o hay muchas empresas preocupadas por esa renovación del WAC a ver bueno por comentarlo a la audiencia que hablamos de WAC y hablamos de muchas cosas y bueno a mí hasta que me dedico esto se me escapa muchas veces cuando habláis de la beta apalancada esa apalancada etcétera etcétera bueno básicamente se utilizó esa metodología del WAC igual que se usa para redes se utilizó para establecer la tasa de rentabilidad de las instalaciones renovables en la digamos cuando se hizo la reforma del sector eléctrico en el año 2013 y que aplicó en el 2014 y ahí fue donde se estableció pues una primera tasa de rentabilidad del 739 y luego fue cuando se pidió a la comisión el informe famoso basado en el WAC y en ese momento vamos actualmente las renovables no andamos preocupadas por el WAC ni por nada parecido ¿por qué? porque en el año 2019 se fijó la tasa de rentabilidad de renovables que venía en el 739 del primer periodo regulatorio se fijó para los dos siguientes y entonces tenemos hasta finales del año 2031 un 739 como rentabilidad teóricamente asegurada para los activos récord simplemente un comentario todos los activos récord son aquellos que se pusieron en marcha antes del año 2013 pues posteriormente no se ha hecho nada dentro de ese sistema todos los activos anteriores al 2013 que tienen esa rentabilidad teóricamente asegurada pero bueno para que sepan más o menos por volumen estábamos hablando de unos 30.000 megavatios de renovables actualmente tenemos prácticamente el doble 60.000 con lo cual esa es la mitad del sector lo que pasa que de esos 30.000 muchos de ellos ya han perdido esa ayuda o digamos esa retribución específica que se llama para llegar a ese 739 porque con lo que reciben del mercado digamos de la venta de energía en el mercado pues es suficiente básicamente nosotros no andamos con esa preocupación pero fíjate oyendo lo que comentaba Cristina viendo lo que lo que se dice en el informe esto fue una negociación una petición de este sector del sector renovable al gobierno a este en particular al que tenemos actualmente porque entendíamos que las renovables no estábamos en el mismo mecanismo creemos que era un error quizá de concepto el asemejarnos a las redes en cuanto a las las diferencias entre cada uno de los sistemas cuando uno invierte en renovables hace la inversión en el año uno y normalmente no hay financiaciones más allá de aspectos puramente de empresa tú inviertes en ese año y la rentabilidad te juegas o te pones en juego tu capital en función de las condiciones económicas de ese momento entonces entendíamos que era de justicia mantener la rentabilidad esperada ese 739 que finalmente se quedó recordemos que la comisión en su informe salió un guac del 709 o 04 y sin embargo el gobierno mantuvo el 739 inicial del primer año ahora con la situación actual fíjate que probablemente si no estuviera fijada esa tasa de rentabilidad esos activos podrían tener podrían encarar ahora el año 2025 hasta el 31 un periodo con mayor retribución decía Cristina que podríamos estar hablando en el entorno de redes de a lo mejor un 7% si recordáis la ley del sector eléctrico habla que las redes son un activo de bajo riesgo por el hecho de que son un monopolio natural no van en competencia las renovables no es así porque las renovables tenemos que ir a un mercado por así decir pelear por los ingresos y las habichuelas entonces si ese 7 lo llevamos en comparación del diferencial de esta época estaríamos hablando a lo mejor las renovables hubiéramos tenido un 8,5 pero yo creo que el sector vamos y lo sentimos así las empresas al menos que estamos en APA que fue una buena medida el mantener fija la tasa de rentabilidad porque daba visibilidad sobre todo al inversor y nos daba cierta certeza en qué podíamos poner ese dinero de cara al futuro nuestro problema vendrá en 2031 bueno de aplicación 2032 en adelante sin embargo estamos hablando de un volumen muy bajo fíjate con los con la expectativa vamos con los ingresos actuales prácticamente los activos recores que están recibiendo retribución regulada adicional al mercado son solares fuera la cogeneración que eso no son renovables pero de renovables prácticamente la tecnología solar es la única prácticamente no excepto alguna biomasa incluso pero que está recibiendo algo de retribución regulada el resto de activos ya se retribuyen al mercado sí que es verdad que viendo la previsión de mercados futuros puede ser que esto cambie para el próximo periodo y algo próximo periodo semiperiodo perdón y algo de tecnologías renovables como parte de la eólica pudiera recibir otra vez otro poquito de complemento pero bueno yendo a eso yo diría que de las renovables que tenemos estamos hablando de menos de la mitad de la potencia instalada y de esas menos de la mitad que está en ese sistema regulado simplemente está recibiendo digamos compensación los activos solares que estamos hablando unos 8000 megavatios es muy muy poco de los 60.000 megavatios que hay ahora en renovables otra cosa es veremos en 2032 que tendremos la batalla de ir allí a la comisión a pelear si el WAC la beta apalancada desapalancada etcétera etcétera ya una última pregunta casi a los dos a Guillermo y José María también antes de dar paso a una reflexión final breve por cada uno de los miembros de la mesa quería un aspecto que es un poco bueno lateral pero que está afectado por este proceso inflacionario tanto en precios como en costes que tiene que ver también vinculado a la competencia exterior hay un montón de discusión sobre por ejemplo de pronto de nuevo plantear en distintos ámbitos la implementación de medidas antidumping por parte de la Comisión Europea ya han habido medidas antidumping en el pasado por ejemplo en paneles fotovoltaicos hubieron pero de nuevo esto ha vuelto a Merger también vinculado a factores de competencia sobre todo pensando en Asia entonces no sé cómo veis esta cuestión de la asociación de fabricantes qué grado de afección podría tener y también una medida que se ha implementado muy recientemente que no solamente contemplar el precio están vinculados también a este aspecto vincular el precio como medida de la subasta en el caso de la subasta de renovables sino también complementarla con otro tipo de argumentos en esa baremación de la subasta pensando entiendo más en la eólica probablemente que en la fotovoltaica ¿cómo veis esa cuestión? Pues nosotros lo vemos con preocupación hombre la competencia en la competencia asiática y sobre todo la China pues para todos los sectores preocupa preocupa porque siempre tenemos la sensación de que no competimos con las mismas reglas del juego y en ese no competir con las mismas reglas del juego yo creo que la Comisión Europea actúa de forma a veces un poco naiz porque primero es muy reacia poder medidas antidumping salvo ciertos sectores y en ciertos momentos muy puntuales cuando las cosas parecen insostenibles la realidad a día de hoy es que en el sector de bienes de equipo eléctrico no estamos teniendo una avalancha como está sucediendo en otros sectores ¿por qué? pues yo creo que fundamentalmente porque los grandes clientes las compañías eléctricas saben de sobra que los fabricantes nacionales y europeos en general no solamente le damos producto de calidad sino que le damos un servicio añadido al producto y siempre estamos ahí ante cualquier problema y ante cualquier necesidad no existe todavía una confianza en el producto chino lo que sí es cierto es que en gran parte del mercado privado y en concreto en temas de renovable y sobre todo en fotovoltaico que ahí sí está entrando si está entrando el producto en condiciones de estamos convencidos que en convenciones haciendo dumping pero es que como en China todo es muy extraño no sabes muy bien cuáles son las reglas del juego ahora la medida esta que van a sacar del mecanismo de ajuste en frontera ajuste de carbón en frontera pues estamos muy recelosos de cómo va a funcionar eso y en qué medida puede afectarnos a nosotros como fabricante porque sí es cierto que algunos componentes los importamos de allí pero sobre todo como competencia porque no tenemos muy claro que ese mecanismo de ajuste realmente refleje la realidad así que en resumen ¿cómo lo vemos? con preocupación no como una amenaza inmediata o inminente que sea relevante pero sí con preocupación a futuro José María bueno yo coincido con lo que dice Guillermo y fíjate añadiría ahí bueno varias cosas primero el mecanismo en frontera viene a corregir el tema de misiones pero hay muchas más cosas ahí detrás digamos en los productos que nos vienen de Asia pues hay que digo Asia en general pero hay que plantearse incluso pues a nivel de recursos humanos o sea muchas medidas que tiene allí que por desgracia las sufrimos lo que pasa que sí que es verdad que la comisión no sé a veces le cuesta a uno entender cuál es su papel ahora presenta el net zero industrial y ahora hemos mirado Asia con preocupación durante los últimos años seguimos mirando vamos a mirar al otro lado del mundo vamos a ver el IRA hay muchas empresas y empresas españolas que se van a ir a fabricar allí y no se van a ir a fabricar a Asia se está intentando corregir con el NZ pero yo creo que Europa me da la sensación que llega tarde en particular de las renovables a ver pues evidentemente nos preocupa a quien no le gustaría que los productos se fabricaran se diseñaran se hicieran y todo aquí pero estamos en un mercado global y es que no podemos competir en igualdad de condiciones con el resto del mundo tampoco hagamos el primo a nivel europeo y a nivel nacional vamos a tratar de potenciar nuestra industria si que es verdad que la comisión en materia renovable ha presentado un paquete para la energía eólica porque si que tenemos una industria fuerte potente y afianzada en el territorio por desgracia perdimos los fabricantes pero toda la industria auxiliar en particular en España es súper potente y Europa lo ha reconocido y ha establecido ayudas y en materia solar pues oye Europa ha hecho ahí dos o tres movimientos de intentar fabricar aquí de dar un volumen de ayudas bastante majo por decirlo de alguna manera pero que luego ves las capacidades de producción y es que es una perdón que lo diga así una miseria respecto a lo que fabrica China y cómo han reaccionado los fabricantes asiáticos por bajando el precio a la mitad o incluso a la tercera parte no podemos entrar en ese juego yo creo que ahí es donde sí que tenemos que enfocarnos en aquellas partes de la cadena de valor que somos potentes en el sector en este caso la solar fotovoltaica hay vida más allá de los paneles y los módulos hay un inversor que es el corazón de una instalación España tiene dos o tres empresas en el top ten de fabricación de inversores vamos a tratar de explotar eso la inteligencia que tienen los seguidores solares son más listillos los europeos que los chinos vamos a aprovecharlo es decir vamos a tratar de enfocar el tiro en lo que realmente aporta valor y en las capacidades pero no lo he comentado con Guillermo no sé por qué la comisión a veces actúa con cierto buenismo cierto muchas veces por ejemplo de cara a las subastas ¿por qué no se potencia la fabricación nacional europea y demás? bueno pues ya es que la competencia que no sé qué las leyes en fin competencia para todos no sólo para algunos gracias José María bueno acabamos de cumplir una hora ya estamos solo os pediría si os puede ser ya sabes que es complejo pero un último un último mensaje final para ya cerrar cerrar el coloquio si os parece ¿lo podemos hacer por el mismo orden? pues si queréis muy breve que estamos en tiempo de descuento remarcar que nosotros entendemos que el sistema retributivo actual es adecuado pero que dada la situación macroeconómica y la anomalía financiera clara que ha habido sobre todo en el periodo 2023 18-23 que es donde se van a coger los datos para la nueva tasa de retribución pues requiere de medidas excepcionales para ajustar el modelo que resulte en una rentabilidad razonable para el sector de distribución todo ya compasado además de una revisión de los valores unitarios que yo creo que lo hemos hablado también y ha quedado muy claro sujeto a esa evolución de materias primas y a la fecha en la cual se establecieron y además teniendo en cuenta que para cumplir los objetivos del PENIE pues implicaría doblar los niveles de inversión actuales con lo cual mayor necesidad para que esa tasa de retribución financiera sea razonable para el sector y con sensación de urgencia como decía antes los plazos de las inversiones en redes requieren un plazo de maduración en algunos casos de dos o tres años y de aquí a 2030 pues nos quedan seis o siete años escasos y necesitamos esa respuesta urgente regulador que garantice esa retribución razonable y visibilidad y estabilidad para toda la cadena de valor del sector de distribución yo lo resumiría en una frase que creo que tendrían que entenderlo todos y creo que poco a poco lo están entendiendo tanto desde la Comisión Europea como desde nuestro gobierno vamos a ver sin red no hay transición ecológica sin inversión no hay red y sin una retribución adecuada no hay inversión yo después de esta defensa ultranza de las redes todo para vosotros en fin a ver que hay que hacer redes pues es lógico hay que hacer redes pero tenemos otras urgencias yo creo que ahí es urgente el digamos el ver ya el horizonte y sobre todo el futuro y ahí era un comentario sobre lo que también comentaba Cristina y aborda el informe hablábamos antes de oye como resultado de toda esta transición energética el PENIEC y la lógica nos dice que el recibo tiene que ser más barato y todo lo que hagamos tiene que estar enfocado a eso en materia renovables tenemos la ventaja competitiva respecto al resto de Europa muchas más horas de sol muchas más horas de viento lo tenemos que aprovechar dependemos de redes y muchas más otras cosas pero solo un comentario por ejemplo el almacenamiento es una de las urgencias que tenemos en este sector al igual que redes si vemos los volúmenes de inversión necesarios en almacenamiento estábamos hablando que el PENIEC nos dice que tenemos que meter 1700 megavatios año vamos por cero o por uno a año en fin esas urgencias y luego el comentario en lo económico tenemos un sistema eléctrico equilibrado un sistema eléctrico en el 2022 ha tenido un superávit de 6.000 millones de euros nos deberíamos hacer mirar por qué y que se puede actuar en el 2023 andará por los 2.000 3.000 hay margen para volver a diseñar todo y destinar fondos a lo que realmente hace falta a lo mejor para redes como defienden seguro pero sobre todo para almacenamiento gestión y toda esa transformación muchas gracias ya por terminar Cristina bueno es resumir un poco lo anterior porque al final es un poco las tres ideas la necesidad de conocer esa 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 reforma que debe de existir en la en la retribución por ejemplo actual de las redes de transporte y distribución que la gente entienda que este que este cambio no necesariamente tiene que impactar en lo que es la factura del consumidor y que al final es un cambio que es necesario para todo el desarrollo de las renovables sin uno pues no hay dos al final pues muchísimas gracias nada cerramos ya agradeceros de verdad vuestra participación creo que ha sido un debate o una charla bueno un debate una charla que creo que sobre todo ha sido útil para transmitir las ideas básicas y nada agradeceros de nuevo Mónica Guillermo José María Cristina vuestra participación y a todos ustedes por su asistencia muchas gracias aplausos gracias